Música No son muertas, son las encenadas, hermanas, yo sí te creo Vamos a quemar la posverestia, con machista y patriarcal Machista muerto, abono pa' mil muertos Y no son muertas, son las encenadas Son las encenadas Y no ganan a uno, son las encenadas Vosotros, machistas, sois los terroristas Que llaman patriarcal, soy un patriarcal Música 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 Música